ahora mismo nada cardenas voy a comprar en la tienda cosas y dos tenéis que traer para acá vale pero esperaros porque compraré tractores después a pero pues ya con los tractores los dejáis allí y ya cargáis cuando cargueis a pero engancháis a pero os traéis nos vamos directamente a mod vale venga vamos a empezar a comprar a gastar dinero gastar dinerito que lo que a mí me gusta venga vamos a comprar vamos a comprar primeramente el coche el coche el coche que a ver a ver que tiene aquí para configurar varias cosas baliza le vamos a colocar cabina se le tiene que poder poner le ponemos la cabina está de tela o lo dejamos descapotable que como gusta más chicos por el chat por ahí cardenas 94 mar bueno le ponemos el winch delante por ponérselo pero no le podemos poner esto esto es lo que yo quería tripuntar delantero hay tripuntar delantero configuración de rueda hay un poquito más gorda mancha está de aquí en manu 11 esa cosa tan cea q es parece un carri coche de los de la india carri coche de los de la india pues la verdad que sí vale maomo pilló el coche con plataforma 8 2 con la cabina para no mojarnos jajaja bueno que un plataforma o cajón plata plata forma si la ponemos cajon no estamos muy contentos lo voy a dejar con plataforma bien la primera carri coche a la venga vamos a empezar con los tractor citos con lo del arranque bueno eso lo voy a poner lo primero vamos a configurar la partida rápidamente tráfico no economía dificultad fácil crecimiento según las estaciones no esto no nieve no al lado periódico si su ciudad no arranque automático motor no su vida lenta este combustible bajo vale guardo partida cuál es la marca del volante es un trumaster este 300 el aro es de un tractor y un dibaliz real vale pues voy a empezar con el antonio carrero yo creo que vamos a comprar todos los tractores portar a los todos y tomar por culo sandalio hm el agua no mata sin cabina mola más veis antonio carrero este es uno de los tractores más modernillos que vamos a tener el aro se lo quitó a uno por el control en un descampado como dice obligatorio ahora si ahora ahora michelin le vamos a meter la michelin la llanta blanca está muy bonito el tracto este tío es moderno pero tampoco hay que ser una locura no tiene pantas de lina se ve guapísimo el tracto este primer tractorcillo para la granja me ha tenido antonio carrero por ahí tiene contrapiso delantero pero no tiene tres puntas delantero vale continuamos con deus que necesitamos un tracto con tripuntas delantero es cual es el que le podemos poner sandalio hm ese es como el class se le puede meter este tributas delantero no pues contrapeso full y serían 360 kilos motor lo vamos a poner full lo tenemos que serían 72 caballos la rueda le vamos a meter una michelin también un poquito más ancho que lo queráis con barra antivuelco sola o con techo también el escape vertical el escape vertical no yo lo dejaría casi sin techo tío así le vamos a poner los sensores y zarias sandalio hm sin techo 48 mil pagos muy caro el tracto este sandalio hm sin techo mola más venga quítale el techo que parece un plástico con dos bridas parece un techo con un plástico con dos bridas me me voy a con la gente vale fitagri nuestro fiat mil trescientos de te este si me deja bueno un motor lo podemos poner con 185 caballos muchos caballos lo dejamos con 185 sandalio hm ese sí es bueno y auténtico mucha calle no 135 caballos vale como como tractor más pesado ruedas la voy a poner me quiero ponerle un poquito más ancho ahí está le vamos a dejar las tres le vamos que se quedan bien ese tractor se funde a todos los modernos color lo como lo queréis blanca cabina blanca todo naranja david 78 2 tiene turbo si te das cuenta jajaja lo dejamos así sandalio hm así sin duda así así acopladores tripunta delantero a ver tripunta delantero con su toma de fuerza cabina blanca y guardabarros naranja así venga mira a ver este tractor si me parece baratillo es que el otro me ha costado 60 cuánto 50 mil pavos este 27 mil con bastantes más caballos que el deo venga otro tractor 100 por ahí el cadena fiat este no puede faltar tenemos dos cadenas tenemos este y luego tenemos un neoland también muy guapo este lo llevo yo la vida real y esto es una pasada una auténtica pasada 68 caballos full motor diseño sandalio hm yo lo tenía descapotable gomiero tiene uno el influencer agrícola italiano y otro amigo suyo tiene uno tocado con 230 cv jajaja 230 caballos 11 puta madre ese cadenas montalo en el carricoche vale pues este va a pasar el rodillo viene muy bien porque es que no tiene tripuntal trasero creo no esto contrapeso delantero bueno tenemos otro fiat que yo en principio este lo tenemos en dos configuraciones ostia que barato no la madre me parió 8500 euros este lo tenemos así a ver que diferencia entre uno y otro sandalio h este con la rueda finita si quieres le puede poner tripuntal fiat como mas viejo mas viejo mas viejo cual lo mola mas chicos el fiat de este es que ya tenemos el otro fiat compramos este tambien que vamos a dejar vamos vamos a por el jondi un jondi tiene que haber la partida 66 caballillos este lo vamos a dejar descapotable a ver si me deja este creo que también lo podemos poner tripuntal no contrapeso delantero las ruedas le vamos a poner unas michelis si me deja ahí bien gordote tia que pedazo de ruedas no que guapo se va a quedar yo en este eh sandalio h ah si asi asi esta mucho mas bonito eso es una bestia parda mucho mas bonito a ver el escape el escape asi plateado o negro cromado no emanu 11 parece los brasileños con el techo ese el triangulo lo tiene detrás no 94 mar ya ha pillado el jondi ya eh me faltaba tiempo eh ya esta con su barra antihuelco tambien mira ves tractor baratito tambien 15.000 pavetes vale ahora de tractores nos queda por coger tenemos todavía 2 o 3 tractores tenemos este cramer que no se si cogerlo ahora o luego mas adelante si vemos que tal lo tenemos con varias configuraciones vale este es un poquito mas raro asi tambien este lo podemos comprar con cabina o sin con o sin cabina 100 caballos seria maximo motor la rueda me gustaria un poquito mas gorda tio se queda muy estrecho sandalio hm la cabra no puede faltar en la partida a ver las mitas ahora si asi tambien esta bonito eh el ostia que guapos los indicadores tio esta muy chulo parece que vamos a comprar el cramer mira lo que harais con cabina o sin cabina tengo que deciros una un pequeño detalle si le metemos la cabina todo lo que viene siendo la parte frontal de la cabina todo el cristal y todo esto se levanta para arriba como si fuera el capo de un coche y esta guapo eh que es muy raro tío con la cabina asi que aqui tomo un cuadrado extra a ver si esto que es esto aqui delante ostia tiene tres puntas delantero eh lo vamos a pillar si si lo se sandalio hemos estado viendo pero es que tuve en la partida anterior no queria meter he visto este y digo mira metemos este que este no lo he tenido nunca los ursus los tuve rojos rojos en la otra partida vamos a comprar este cramer asi que esta raro y esta chulo tío sandalio hm ese esta muy guapo que cojones que cosa mas fea no dejadlo asi ya esta y esto aqui que entre el airecillo a los pies este fresquito venga cramer comprado nos queda por compra dos tractores este lo vamos a comprar seguro este neoland lo vi me enamore de cadena tío este tambien lo he tenido yo mio no vaya que me he subido en el buenos dias te vas a pillar algún cadenas tipo 605 jorge ya esta metido lo hemos metido ya y ahora estamos a ver si metemos este neoland tambien esta muy muy bonito eh metemos este neoland ok chicos pero con la oruga de hierro tío a ver le podemos cambiar barra antivuelco si que va a llevar el moto full caballo a ver full caballo serian 107 caballo y en color marrón ostia que guapo asi marrón espérate a ver lo podemos poner en azul es que en azul se nos queda ah no asi tambien hay azul mejor en verdad no con contrapeso no le podemos meter la oruga de hierro tío no la llevamos de goma y por aqui tenemos como una pequeña proteccion asi en el lado a ver si puedo poner los dos lados full chuche esto un t4 un tk4 107 caballo lo compramos ya tenemos dos cadenillas el de hierro es el otro modelo ostia es verde y lo he comprado lo voy a vender ya tiene 7 el que? el cadenas que he comprado neola es que esta con orugas de hierro en vez de goma pero se modifican el tk4 no es que no es que no es un tractor diferente ah yo lo vendo esta un poco tardo na coño aqui el t4 creo que lo vamos a dejar a ver vamos a ir tocandole aqui hasta 107 caballo ahi esta esto era la barra antivuelco los protectores izquierda derecha full chucharia ahi esta ahora si me mucho mejor tío vale se que tenemos muchos tractores el telescopica la merlo vamos a meter ya tambien la telescopica esta es la telescopica mas vieja que hemos encontrado configuracion a ver esto que es acoplados traseros si acoplados traseros que lleve ruedas a ver si las puedo poner un poquito mas anchas las tres levo asi esta bien esto no 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 quiero proteccion en las ventanas que nos quita visibilidad esto es un contrapeso aqui detra ve esto que le eches eh 300 kilos si vamos a meterle detras vamos a meterle chicha uuuh podemos llevar tripuntal trasero tambien vamos a dejarle tripuntal por si no hace falta mas cosilla alguna lo que no tiene es toma de fuerza ah no tambien tiene toma de fuerza escuchame con la telescopica podemos trabajar eh hombre no que? te vas a poner a la telescopica la verdad que no vamos a dejarle los 1500 kilos detras para que pueda levantar peso bastante peso delante 140 caballos es que es un bicharraco eh en verdad podemos cambiar el color la dejamos verde vamos a dejar verde es cara yo 92.000 pavos vale y ahora nos quedan dos ehh ehh no me quedaba el cadena lo compre y despues teniamos aqui un T4 de neola que tenemos ya mucho neola que este esta muy guapo tio que esta muy guapo es que lo vi me enamore de vamos a ver asi descapotable 75 caballillos que hacemos metemos este chico lo podemos meter con 96 cuantos tractores tenemos ya Mahomo muy buenas bienvenido hola risquero que mapa estamos jugando un mapa nuevo ehh the hill of eslovenia o algo así se llamaba ocho tractores dios mio ya esta entonces vamos a parar este ya lo compraron mas adelante si acaso ya acepta no 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 te vale de la graja eh no te ovula fíjate yo? si pero estoy y sigo comprando vamos con la cosechadora no? compramos cosechadora y empiezo con los aperos ya? hombre esta ya bien venga cosechadora cuala? eso te voy a atacar de una arcana a la granja pillamos la bizon un poquito mas grande con cabina? o sin cabina? que la eche esta de 54.000 pavos esta tiene un poquito mas de capacidad en la tolva que dices? nos hemos dicho algo? esta sin calor es lo único que le cambia esto que eh? modelo aquí lleva el motor visto aquí lo lleva tapado si le cambia el tubo yo quise la dejamos asi neumatico un poquito mas ancho así marcar la rueda la dejamos en lizard clover esto que la eche es? esto es para la helera de paja no? asi mejor no? asi esta mas chula tío asi esta mas chula tío asi como estaba al principio no? a ver esto del diseño le ponemos un techo esto es para poner en la cabina esto es mas adelante en principio mejor la dejamos asi de escapotable que esta mas bonita no? escapotable y que pasa en calor que pase que que? que pase en calor que pase en calor que se ponga el sombrero ya esta yo creo que ya si tiene su baliza lo que no no me ha quedado claro el tema de la paja tío yo creo que puede ser el cordón de paja no? asi? con el clopper esto es que solamente cambia la estética cardenas 94 mar a la telescopica le falta la horquilla si si y la pala eso la compra que la compre maomo maomo a comprar la telescopica una horquilla para palar y otra y una pala le falta primero una plataforma para poner la pala la horquilla y cruz a ver si se tiene la pala he comprado el cabezal y ahora voy con el carrito escuchame la tienda coge tu? estas cogiendo cosas de allí no? quitando el medio si ya esta muy bien muy bien muy bien vale ya tenemos también comprado lo que viene siendo tenemos el coche los tractores tenemos la cosechadura empezamos con los aperos compre una apero compre que? que tiene una plataforma tiene la maquina esta que hemos metido la mixta o esparra la bolilla mecánica esa es chambólica tiene una plataforma también mira la a ver si te gusta mas que la otra vamos a mirarla aquí esto compre la molilla ya voy a comprar la molilla mecánica ya con sus ruedas y su chasis full motor 50 caballos dios mio a ver espérate si puede meter mas caballos esto? 50 caballos configuración de ruedas las ruedas creo que se las puede dejar estrechas mira aquí tenemos las del arroz lo voy a dejar estrechas el diseño esto que es? ponemos el techillo o vamos sin techo? vamos sin techo ahí a pelo niño vale voy a comprar la molilla vamos ahora con las chuches de la molilla compre la plataforma de la molilla que no se traiga cardanas a otras horas que hay que traerse la alzada exactamente cardanas déjalos por ahí cerca vale lo estoy llevando a la granja muy buena anda el bienvenido hola franco un saludo desde uruguay que grande un saludo para ti cuánto dinero te has gastado en ese setup? mucho dinero mucho dinero lo llevaré yo que se esto para montarte los 4000 pavos te puedes montar algo así vale yo que se yo ya he perdido la cuenta el pastiza que llevo tengo una caja literal ahí chicos ahí detrás metida de periférico la vez cambia el puesto la botonera del cinta del logitech el volante el otro botonera yo que se yo ahí tengo ahí lo mas grande metido escúchame compro la plataforma de la molilla entonces lo voy a comprar así con suelo madera esta esta mas mas graciosa creo yo que no se donde coño tiene la molilla el enganche para enganchar eso va eh no le veo el enganche que tenga detrás aquí eh diseño diseño esto no digo yo que se le podrán enganchar que donde sea ehm luego compramos lo que viene siendo la fumigadora y todo esto mejor o compramos la abonadora y todo sandalio hm esa sirve para cargar pacas tambien escúchame esto es una sembradora lo que es que tiene sembradora como si fuera abonadora y el ancho de trabajo son 12 metros ostia que locura no la sembradora esta es una puta maravilla esta viendo esto vamos una la blanca en la abonadora te tira tanto abono como cal que esta chetaisimo y te tira a 12 metros el ancho de trabajo pero la cal a ver los kilos son 350 kilos ya ya 500 kilos solamente pero escúchame 500 kilos no 500 kilos lo que pesa 350 litros de capacidad pero escúchame la sembradora 15 12 metros el ancho de trabajo de la sembradora y puedes sembrar pues mira sorgo, abaisoja, colza bueno trigo se va de avena que hago? bueno ahora después compramos esto vale? coges la plataforma así la puedes enganchar y desviar con eso eso es para sembrar como antes te tira el grano y luego lo en tierras exactamente exactamente sandalios una pasada eh? hola selujo y bienvenido muchas gracias por ese follow que tal estamos? hola periante bienvenido esa plataforma no vale para la maquina pequeña y que eso es lo que no se bueno ahora vemos compramos plantadora vamos a comprar esta plantadora que tiene 2.5 el ancho de trabajo y ya estáis viendo para plantar pues el maíz el papi las pipas de girasol básicamente bueno también algodón, remolacha la compramos eso por ahí sembradora ya podéis cogiendo cosillas llevando entonces sembradora vamos hemos pillado la isaria esta que son 3 metros pide 35 35 pide no? de potencia le he visto así más grandecilla me parecía que pedía más pero no parate parante venga me paro a ver me voy para la tienda a ver que estáis así a ver la maquinilla que vea yo aquí cacharros ya ah pero esta es la molilla mecánica la pequeña no? ninja con la grilla cabrón bueno, 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 bueno no me deja cogerla ahora ahora hostia que guapo, como cambia las marchas nene que guapo igual que la mía prácticamente casi la grilla pero más guapo enciéndela ya para caleta en el corrillo de este como como? espérate, la puedo bajar? hola ahí apagala, apagala apagala mira el corrillo se para está, está curraísima tío se para ya está en el arranque y tiene luz ahí todo y pitón esto es el que se porte más ya sabes la 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 mulilla y hacer faena con la mulilla el que se porte más hay que traerse los demás aperos de la mulilla necesitamos cubertizo para guardar bueno, la mulilla es que la has puesto en mitad cabrón la voy a poner por aquí por un... yo que se aparta un poco le voy a meter en verdad aquí es donde está la pila de distiarco por aquí por aquí no chicos, todavía no un segundo vamos a traernos las cosas ahora que guapa tío mirad, se le pone el tronquete aquí delante sandalio HM ese va a ser mi cacharro cuando entre ese va a ser tuyo a ver, la tienda esta tiene que estar que da asco de cosas a ver aquí tractores por todos lados, cacharro, la vida y santa bueno, bueno, que bien suena el Fitagri este, ¿no? el Fiat por aquí tenemos el Deo, el Kramer mi Yondi, porque ahora que escondió el Yondi ahí en la esquina, eh cabrones he puesto para que no se niña escúchame, el coche este está guapo también por dentro, está muy chulo aquí lleváis la horquilla de la telescópica, ¿no? a ver ah, esta plataforma no sirve para la mulilla la otra a ver, la mulilla esta no, no lo cancha a ver como gira, ¿es artícula? sí, es artícula vamos a dejarlo por aquí a ver el Antonio Carraro que vaya viendo yo cacharros aquí, lo que hemos comprado viendo la baliza no se escucha nada ahora, es que como es más moderno tiene un arranque así más está guapo, tío, el Antonio Carraro, eh es así estilo viñerillo, se ve estrechillo, eh y eso que le hemos puesto el aromático un poquito más ancho a ver no, no, no va llévatelo con el tractor para que vas a subir eso ahí va a dar manos viajes va a dar manos viajes sigo comprando, no hay espacio ya si vale, a ver, hemos comprado plantadora, sembradora vamos ostia, tenías que haber comprado la otra sembradora, tío esta de aquí mira que sembradora tenías que haber comprado esta compramos esta también? o nos quedamos con la otra, tío, es que esta la veo demasiado ya demasiado pequeña y rudimentaria, es que son un metro con ocho ya luego más adelante, yo que se, por probarla, la veo demasiado, el rodillo el rodillo si, a ver, lo podemos tocar, toquete aquí esto es un poco para, estrechar un poco los anclajes estos, a ver como lo, como estaba chicos estaba así puesto en WIDE comprarlo así, vaya que vayamos a leches, en principio le debe funcionar a todos los tractores vale, rodillo, secadora la secadora esta está bastante bien porque pide muy poca potencia y después el ancho que tiene es bastante grande esto, que se pone el tripuntal delantero, para secar necesitamos un tractores con tripuntal delantero entonces, este va en la parte de delante y en la parte de atrás pues llevamos las dobles, las dobles laterales estas que barato tío, la maquinaria esta vieja, es que es súper barato todo vale, la secadora, el rodillo, vamos con remolque, remolque no tenemos, este remolque, este remolque lo tengo yo en la vía real, igualico tío tal cual, es que todo, todo, los triángulos reflectantes, los circulicos reflectantes aquí, solamente que el mío es color azul, azul clarito, este es azul me lo voy a poner como lo tengo yo en la vía real, así es el mío tío, a ver el otro azul es casi igual y las llantas como eran tío, no me acuerdo vamos a dejar así ese color, este es mi remolque y guardabarros, creo que el mío no tiene, el mío está así 3.000 kilos, 3 metros cúbicos le entran compramos remolque arado de subsuelo que no tenemos, hemos cogido este de aquí, que son 2 metros con 1, el lizar este de 5 dientes ahí sigue habiendo espacio, vamos vale, hemos comprado el rodillo, esto, esto, remolque de carga, remolque de carga hemos comprado, bueno, remolque tenemos este y el otro este creo que se le puede poner los laterales, se le puede modificar la carga exactamente incluso se le puede bajar, para que se le baje el de este pero ya con el otro nos vamos a pañar de momento remolque de carga 8.5, había otro más pequeño que este, no, o no o era este no, era este el que dijimos neumático ancho esto de aquí para acá le ponemos eso de ahí, el role el rodillo este, esto es que no entiendo esto para acá chicos muy buenas Miguel, muchas gracias Lucas yus Lucas, muchas gracias por ese follow, bienvenidísimo a la familia, que tal estás por aquí hola niña, estoy buscando gente para aprender a jugar farming, ya que soy nuevo tendría algún disco, el que puedes preguntar, por supuesto, exclamación discord por ahí hay más ya, somos ya más de mil personas tío súper contento con la comunidad que estamos creando mira, compramos remolque de carga, tal cual vamos ahora con el forraje, maquinaria para forraje, hay que comprar enificadora y lideradora esto sería enificadora son 2.8 metros el ancho de trabajo que tiene esto que es cubierta ah, la protección de la protección de la toma de fuerza compramos, que barato todo tío vamos ahora por la aisleradora tío esta la me la enseñó, vamos y digo, vamos, la tenemos que meter vamos a comprar esta que es un poquito más ancha 3.5 metros, es la antigua, la de soles lo que sí le voy a cambiar el color tío aquí son las, no hay color que yo quiero tío aquí son todas rojas y amarillas la aisleradora esta bueno, le podemos poner lo más parecido así es lo más parecido a las que veis por aquí por el pueblo compramos ahí está hileradora de soles la mecánica creo que no sirve para nada la grande el que? en bolilla mecánica que no engancha nada eso es que, sí, sí que engancha la, la abonadora las tiene que poder enganchar y esto de aquí que no sé cómo va el tema de las barras para fumigar ahora miramos que nos falta aquí he habido otro remolque de carga lo que pasa es que vamos a comprar otro este es un poquito más grande para más adelante que da bien chulo el otro es más viejo más... pinta de viejo eh... ah, triturador agrícola no hemos comprado aquí hemos querido meter una trituradora agrícola que a diferencia de las que tenemos en todas las demás partidas que son de rodillo tiro rodillo, de tiro, de tira y ya está hemos querido meter esta mecánica, vale? con su toma de fuerza tiene un ancho de trabajo de un metro con seis muy pequeña pero bueno estilo rotabato le vamos a cambiar el color la voy a poner un poco más chula a ver esto de cubierta que la echa, eh? vale, cubierta lateral ah, vale, que se puede llevar así tal cual no tío, esto no esto es un peligro estos son los vinilos vamos a poner los vinilillos que están chulas esto que es? esto para... aquí que tiene diferentes alturas lo que viene siendo la cubierta la protección vamos a dejar... así un poquillo más levantado al principio cuanto más se levanta esto más puede ahondar la cuchilla de ganar más hondo yo estaría guapo tío que para el farming me tiran ya este... eso voy a mucho tío eso voy a hacer mucho parilla esto de aquí que la echa, eh? esto es la anchura, no? la anchura pero no me cambia el ancho de trabajo le doy aquí se me pone... más ancho más estrecho porque me cambia lo que viene siendo el... la protección el guardabarro, la cubierta pero la cuchilla no me la cambia, no? o la cuchilla también me cambia el ancho si me la cambia pues no entiendo por qué no me cambia el ancho yo la voy a comprar ancha por si acaso y le vamos a poner un color... rojo que raro tío a ver este color este color más bonito y esto... así color gris yo que sé tres mil pavetes trituradora agrícola por ahí también va rulando cisterna no hemos comprado ninguna esta lo que no sé esta es que es para el purín esto es una cuba de purín una cisterna para el purín queremos una para el agua que va a ser esta de aquí la cjv esta esta... bueno tenemos en las dos configuraciones una para digestato purín y esta de aquí que nos puede llevar fertilizante, agua incluso leche y herbicida vamos a comprar esta el color este me parece bonito con guardabarros configuración de la rueda esta misma tal cual le entra en 3200 litros ala vamos yo creo que lo tengo casi todo todo comprado eh vamos a ir por aquí con las cosas los tractores os lo habéis llevado ya todo los tractores para allá vamos a buscar para colocarlo esta es la bolilla en mi que no que es la boli escúchame la trituradora agrícola en verdad la puedes poner delante y de atrás va sembrando y de atrás arando porque ahora a ver este que no lo he visto yo todavía el cacharro este a ver el arranque que tiene ah no lo he escuchado con la con la alerta muy buenas y muchas gracias Adri por ese follow bienvenido a la familia que tal el domingo que mod es eso cual mxs hola chicote bienvenido tío espero que disfrutéis chicos del directito de domingo muchas gracias a todos gente esto es un cramer a ver en principio lo hemos puesto con cabina y se le debería de abrir la cabina a ver espérate voy a abrir las funciones desacoplar no a ver espérate si cambio aquí como se le abre la cabina tío le debería de poder abrir la cabina no me deja estoy dándole a todos los botones no bueno que me llevo este a ver espérate vamos a ver el arranque que tiene está bonito el arranque no está nada mal bueno nos vamos ya prácticamente se ha quedado la tienda limpia como llegáis a la granja en la granja la tenemos aquí al lado prácticamente es que mirad chicos que guapo tío están los caminos estos los caminos estos están preciosos eh vamos por aquí con cardenas piensa de cardenas eso no tira o que no ha quedado por comprar el tema de la fumigadora para la mulilla esta la fumigadora y bueno cardenas troche por ahí la fumigadora y también la abonadora calenas 94 mar te estaba esperando ah vale vale te estaba esperando 25 km hora velocidad punta del crámen no tiene baliza vamos pues ya a construir aquí para meter y guardar cacharros y aperos lo que son los frenos lo que son los frenos el remolte ahí la lista de carga la tienda a ver que vea yo como estáis ordenando esto ya ponemos otra mano a la obra ordenáis un poco por aquí tenemos los cadenillas mira donde esta jorge loa que me preguntaba por el 605 está por ahí? muy buena fernaso creo que te he saludado no? que mapa es? de hill of eslovenia es un mapa pequeño con campos muy pequeños para trabajar con maquinaria de la que estáis viendo estilo esta maquinaria pequeña tractores pequeños tenía muchas ganas ya de hacer una partida de este estilo la hice ya hace en su día y tenía ya ganas otra vez de empezar una partida así de este estilo así con maquinaria pequeña pero pequeño y a poder ser clásico como estáis viendo casi todo es viejo clásico hierro oxidado me gusta más casi que lo moderno estaba por ahí y me pedía el 605 aquí tienes tu 605 te he dicho que lo habíamos comprado ahí me pongo en primera persona como se ve se ve espectacular y el arranque que tiene a ver es que hay muchos aleos mucho tracto por aquí enganchado, enchufado se escucha espectacular con mucho ruido apaga los tractores el new land también lo han dejado arrancado en pao aquí no tenemos el mot este de que de eso se nos queda sin batería estamos yendo y veniendo Heal of Slovenia H I L L Heal of Slovenia ¿Qué dice Mahomo? Heal de costumbre No te escucho Heal de costumbre Ah, que habrá un poco más fuerte porque tengo también la La de esta de fondo La música de fondo A ver, por ahí ya va la sacadora Coger a todo, yo es que creo que aquí deberíamos En este trocillo donde estaba la casa, el jardín este De que comprar Cobertizos, tío Pongo aquí algo, a ver que encuentro por aquí Y lo que pasa es que Hay que gastar cuidado porque no está llano Por algunos sitios A ver O se pueden colocar A ver, espérate a ver que encuentro por aquí Este está bien Claro, si yo sería construir este grande Y hay que entrar más, lo que pasa es que lo veo muy moderno Este es de Slovenia Pero aquí Ya está con todo colocado O sea, más o menos todo colocado y entran todo Sí Y claro, se están pequeños tú Aquí habéis puesto los soles Y aquí tampoco tienen que estar tú en cobertiz Y si pones así al aire libre Pues mira, tampoco pasa nada, ¿sabes? Abro partida para que pueda entrar la gente ya, entonces Vale, chicos Pues ya podéis entrar a jugar ¿Prioridad? Buenos días, Cami Sandalio Ya podéis entrar Entrar los suscriptores primero Y después se queda hueco Que entra el conseguidor Suscriptores tienen prioridad, ¿vale? Abro partida, ¿vale? Llevamos una horita ya aquí Ya está bien Una horita aquí preparando David, David es suscriptor, ¿no? David era suscriptor Que estaba por ahí, creo A uno le han tenido que arreglar Ah, ya está Se nos une David Sí Sandalio está por ahí Si nos va a unir sandalio, ¿no? Mientras terminan de colocar y demás Yo voy a empezar a comprar algún campo Esperemos que no sean caros Visto y sin señales Solo en la primera vez que pasa ¿Compro campos que estén para cosechar ya? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Y empezamos a trabajar ya hoy Mira Oh, se compran como por pack El 21 Este, por ejemplo Que compraste un rendimiento del 96 No me gusta demasiado Pero bueno, no vamos a comprar 44 Y son caros Escúchame, son caros los campos, ¿eh? Cago en la leche El 7 Esperate, debería de haber antes de nada De que están puestos Este es Colza Este también Colza Bueno, vamos con la Colza Y el 23 ¿De qué es? Esto es Avena, ¿no? Avena Voy a comprar el 23 también Y el 7 A ver, el 7 Uff, que bajo el rendimiento, tío Muy caro A ver Aquí vienen dos Bueno, de momento vamos a comprar esto A ver si eso después compramos más, ¿vale? Comprar campi es bueno Sí Y traérsela para acá en el remorque Venga, suscriptores que digan de entrada Hola, oveja Bienvenido Nombre de la partida Ninja como siempre Pero desde TikTok no agregó nadie Que no peguen tanto los transportes Ahí va a salir de fiesta En un pueblo de Galicia Pero fue cancelada Porque llovía un montón Si es que ahí en Galicia Está siempre lloviendo Vamos, ¿qué es lo que dice? Los transportes los cobertivos Que no los peguen tanto uno al otro Si no los peguen Y nos bajamos Vale Se quedan puqueados O sea, no los podamos bajar Me voy y empiezo Pruebo el aviso Venga Si, puedo trabajar Vámonos La vieja niño Carranque tiene el aviso Encendemos baliza Tiene para llevar Me parece que no tiene acopla detrás Para llevar el remorquillo Me lo vais a tener que traer con un tractor El cabezal ¿Qué tiene? Si, te lo lleven Digo que si no es un parque Te lo lleven yo Si, voy a aportar Si alguien me traiga el cabezal Yo no te van a llevarlo con la cosechadura Vale En cuanto se Me voy A ver para donde te voy a tirar Yo te estoy viendo En mi cara Estoy destrozando Ah, vale, vale Entonces ya está Que entren seguidores Ya está Exclamación, unirse Los que se quieren unir a la partida Exclamación, unirse Exclamación, partida Desde el DS Tenemos el 21 Disponible Que está puesto De De colza Vamos primero al 21 Vamos a cosechar Este de aquí Después de eso Vamos al campo 23 Que estaba puesto de avena Y el 24 Está para sembrar No sé si tiene piedra Habrá que quitársela No hemos comprado Máquina de piedra He que comprar ahora Una de las pequeñas ¿Sabes? ¿Me lleváis el cabezal? Maumono Venga, cárdenas No te preocupes Muchas gracias Espérate ¿Qué dices? Vamos, repite Ya me lo lleva David Venga Vámonos David Tráeme tú el remor que si quieres O Ya madre mía Estás viendo los mandos De la cosechadura Es del aviso Es una barra Y las palancas Están en la puta barra Yo estoy instalando Lojarra Hostia, que raro Tío Se ve espectacular esto Espérate Lo que no sé Si voy bien por aquí A ver Si, si Voy aquí a mano izquierda Hasta el 21 Lo tenemos aquí más adelante Hostia Está guapísimo el mapa En los caminos El paisaje Está chulísimo Yo creo que hemos hecho Muy bien Cogiendo este mapa En vez del otro Como suena el aviso Vamos a disfrutar La partida esta La madre que os parió Exclamación Unirse La contraseña La tenéis por ahí 1, 3, 4, 5 La contraseña ¿Vale? Estamos tres jugadores Como máximo Otros tres jugadores Que tengan experiencia Por favor No quiero novato Y el tío Cuando gira Cuando gira Se gira el cuerpo entero No, antes me lo ha girado No sé por qué No, me estaba El tío como de medio lado Mira, estoy esperando El cabezal ¿Qué pasa, David? Estoy comprando semillas Acá, la unidad Ya, ya Te estoy viendo Hola, Cuca Si puede jugar en Play 5 Si, Ninja Si, Jerry Si, que vale Dale la vuelta A David Ahí está Y de suerte Cuatro saca Esa milla La pata Por más atrás Se levante Si, que golpe Un poquillo para atrás Ahí está Esto Hay que desplegarlo A ver Esto no hay que Ni siquiera Que no tiene Ni que desplegarse ¿Sabes? Bajamos Por cabezada A ver El roto hay que bajarlo Si Vamos a bajar un poquito Y vamos a empezar Vamos a empezar Destrucción de cultivo La tenemos activa ¿No? Si Que se venga David Con el zapato No suba Que se lleve el remorte a gas David No te vayas Vete para la tienda Vamos a darle aquí Un par de pasadas En la entrada Da bien como suena Tío Los hierros Se me ponen los perros De punta Vamos Escuchando la de esta Tío Suenan los hierros Cruzí Así como si estuvieran oxidados Está chulísima La cosechadora Ahora te digo que la pruebes Tío ¿Estamos yendo por donde pasa O no? Bueno estamos cosechando colza Que voy a hacer cordón Estoy tonto ¿Es multiplataforma? Si Ander Si es multiplataforma ¿Me escucháis bien? Porque esto forma un jaleón Que no veas Y sin cabina que vamos Buenos días Samuel Bienvenido Guapo Vamos a poner Multifruit Si vamos Vamos a poner multifruit Por lo que pueda pasar Para meter el abono Las semillas Todo eso ¿No? Habría que poner también La tritura de la piedra Hay que buscar para los invernaderos Sitios Hay que ampliar bastante La granja ¿Sabes qué pasa? Que no te escucho una mierda Entre que Las cosechadoras Forman un jaleón Bueno veas Te escucho Te escucho muy flojo Tío A ver repita ahora Que la he parado Que hay que ponerlo El multifruit Esa es la semilla Que ya viene para acá A ver ponlo Ponlo tú en un sitio Hay que ver que podamos Tenga buen acceso Y que no nos moleste Para pasar ni nada Así como estuviera Como en la entrada Porque así está bien Porque venimos A descargar lo que sea Pues lo pillamos en la entrada Descargamos y ala Y si ya se coloca El remorque por ahí O lo que es Y para salir lo mismo Si vamos a salir A dar un porte o algo Vamos para la salida Pillamos el multifruit Llenamos y ala Luego el campo Por la manera en el que estoy Tiene un poco de pendiente Tiene un poco de pecho Me mola mucho tío Que no sea Que no sea todo llano Tan llano Está muy bien Venga charra Ahora nos vemos Por aquí Como se llama la partida Marco Ninja Iro para Twitch Tenéis en mi perfil De TikTok El enlace Para venir aquí a Twitch Gente Vamos a levantar un poquito El cabezal Vamos otra vez para allá 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 ¿Qué pasa? ¿Qué cosechadora es? Dani es una bizon Oh, oh, oh Va super pillado, ¿qué pasa? Ahora Yo estoy utilizando un poco aquí la granja Porque hay una cuarta silla Estaba con el dedito de paisaje Pues entonces por eso me ha pegado el lagazo a lo mejor Es que ahí De donde estaba el cobertizo antes hay como un escalón Y por eso yo también iba a poner un multitud Porque si no puede Vale, perfecto Hola Marco, bienvenido hombre Era el que viene de TikTok Muchas gracias por ese follow, tío Se agradece un montonazo Llevo tiempo deseando jugar contigo Fernández, vente para Twitch Y entra ahora mismo Así que ahora es jugar ya Me encanta tu video Muchas gracias Dani Se agradece un montonazo de verdad ¿Cuál nombre do mapa? El nombre del mapa es Hill Hill of Toscani Mierda Hill of Slovenia Perdón Hill of Slovenia David ¿Me trae el remolque? Perfecto Déjalo por ahí Ahora descargo Ya casi para una No, van a ser dos pasadas De una no me lo traigo Se nos va a quedar por ahí una línea Nada hombre De nada Miguel Vamos hasta que no me apete Este cacharro No te escuches Decía que estaba hablando Pero no escucho una mierda Porque esto fue un jaleo Ahora la última línea Te viene aquí Y la prueba Para que lo veas Esto sin camina Hierro viejo Aquí Esto fue una escandalera Vente para acá Anda que la prueba A TTP Va a flipar Perfecto Charra Mira mira como suenan los hierros Como crueles Está increíble No le caña Arrima le dice Se va a quedar una línea Para allá ahora Tiene un buen ancho de trabajo No he tardado mucho En cosechar Tampoco te creas He dado 5 o 6 pasadillas De punta a punta Y tampoco va tan lenta ¿Qué? Sí A ver Voy a creer que los demás Son mucho más grandes Que hay incluso Algunos más pequeños que este Por eso te digo yo Que iba a estar Este y va bien ¿Sabes qué me voy a traer? La trituradora agrícola Con un tractor Chicos ¿Qué trastos queréis que coja Para pasar la trituradora Agrícola? ¿Me llevo el cadenilla? El canal no puede pisar Por eso es que llevas plataformas Me llevo el Me llevo el Fitagri El Fiat Chiquitín cadena O el Neoland Chat ¿Cuál queréis que me lleve? Venga va Estoy farta ovejas Que te vengas para acá ¡Hombre! ¿Qué pasa? Cuchi Bienvenido hombre Mira está por aquí Charras también Ya somos cuatro Escúchame Me llevo el 605 El Fiat El 605 pequeño Dejo el Neoland Y me lo subo En una plataforma ¿Me he subido? Me llevo ya En la trituradora Engachada ¿Dónde está? La trituradora Es que no la veo ¿Dónde está? Ah aquí está Ahí está Yo voy ya mucho Sin coger una trituradora Agrícola Estas mecánicas Que no sea de rodillo Santario HM El Fiat Vamos a poner así en primera persona Para que vea enganchada ¿Quién es usuario? Ese es a uno ¿Quién es usuario? Es que Me puedo unir Millas y Herrera Nos quedan dos No lo sé Sandario no Sandario estaba desbrozando Yo rechazo Si no me dice nadie Por Twitch ¿Quién es? Rechazo Escúchame Que con el Fiatagri No podemos Con el Fiatagri No tiene tripuntal trasero ¿No? Te lo he dicho Que este No El rodillo por ejemplo Si para el rodillo Si pero para esto No No tiene puntos arriba ¿Sabes lo que te digo? Pues Llévatelo para allá Anda Me voy a traer el Neola El Neola Si que tiene tripuntal ¿Quién es PC Gaming? Ah vale Arco Venga Arco Cuchi Dime que estás por ahí ¿Tú no tenías Neolan? ¿O qué tenías de cadena? ¿Neolan o era Landini? Era Neolan ¿no? ¿Estás como tú Neolan? Vamos a vender la baliza Ahí está ¿Dónde me lo llevo? ¿Dónde está la plataforma Mahomo? A subirlo arriba ¿Eh? Charras pues Hostia Hay que descargar ahora todo eso Mirate Eso no puedes tirar ahí Al motor Quita de la cinta a ver Buenos días No, no Si estaba haciendo Si estaba haciendo Ah, si estaba haciendo Entonces ya está Pues Uno que vaya cogiendo la sembradura La sembradura con que la pasamos ¿Contractado o con el otro cadena? ¿Hay que sembrar? ¿Lo han mirado? ¿Periódico de esto? ¿Arao periódico no he mirado? No, no necesita ¿No necesita? Pues entonces Que cojan la sembradora ¿no? Si Bueno, la sembradora no es de siembra directa Habrá caras de todas formas Creo yo ¿no? Vale Si Entonces que enganche uno El arao de su suelo Chicos Un tractor y el arao de su suelo Que es este que tengo detrás mía Verde El arao con el cadena El arao pues que enganche el fitagri No No se puede tampoco el fitagri El fitagri para pasar rodillo luego El fitagri no tiene No tiene el punto arriba Mira Deja los charras que va con el dedo Si, vamos para arriba Escúchame La 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 rampa no la podemos ver ¿Puedo ponerla un poco más estrecha? No 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 sube porque pega De este Si lo subo a rara Pega el contrapeso ahí Chilena local 6 Partida multijugador Espérame que tampoco va a chocar ahí No A ver si alguien me ha chucho aquí Pégame una chuchón Charra Pégame en el morro una chuchón A ver si sube Si no le quito el contrapeso delante A ver Bájalo ahora No 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 Ahora si que la hemos liado Espérate No charras Tírate Tírate Tiro para atrás Bájalo ahora ¿Quién es el Lenovo? Es que yo creo que estamos ya llenos ¿No? Vamos ¿Cuánto estamos? Cinco Cinco Mira Que entre Lenovo y el último Estoy acelerando para adelante Ahora Ahora A ver Déjame que Charra le pegue una chuchón Pégame una chuchón Ahora aquí en el morro Charra Dale para adelante Que mierda Plataforma ¿No? Ya está ya está Vale Esto no sirve Me lo llevo por el camino Y carretera no hay Eh Mahomo Cambia la plataforma O compra la otra también Deja ese Y compra la otra Pero es que esa un poco mierda Tengo aquí Probo la otra Y lo voy a seguir Vale Venga me voy Y esto anda también Anda rápido Más o menos Bueno 12 kilómetros Ahora Tampoco vamos a volar Vale Herrera Tú eres el último Ya que va a entrar A partida Ya somos muchos Ya Charra Se trae el DC Para la piedra Necesitamos Mahomo Compra si quieres También La plataforma Y lo de la piedra Y que vaya alguien A la tienda ¿Qué? Estos Viñedos Son nuestros Ah bueno No sé O no Si, si Pues ya sabes Yo creo que Serán igual Dos malos Están Soy de Play 5 Y me sale Exclamación roja Y no me dejo unirme Pues no sé Mira a ver Que tengas todos los mods Descargados Eso a lo mejor Por algún mod Chilena Chilena Local 6 Un mapa S Pues chilena Estamos en The Hill of Slovenia Se llama el mapa Este de hoy David el grano Te lo puedo llevar Ya de aquí ¿Me he escuchado? ¿Qué? Que así no se conduce Un cadena No se conduce Me vas a decir Como se conduce Un cadena Si Se conduce Con los JT No con Los JT Calla ya Con los JT Yo estoy el que tenga ¿No? Vamos a probar Rotomatillo Esto va Como va Esto va Estupendo Niño Yo tengo uno Y si llevas la mañana David 78-2 El cabezal Si se puede Enganchar A la cosechada Ya voy a rechazar Todo el mundo Chicos Ya estamos llenos Soy oveja Tarde Teteneja He venido antes Oveja Te lo he dicho Hace un rato Vente para Twitch Y entra Que se llena Ya está llena la partida Ya no quiero más gente Ya estamos 6 jugadores Creo Incluso que quería haber metido 5 La partida acaba de empezar Y no tenemos tantos campos Ni tanta faena Para tanta gente El próximo día Es para bailar Y los cabezalos Fuera Chicos Que yo otra cosa No puedo hacer Es cadena Es barrar O vamos No sé Va como a tirones Va El Neoland Yo que sé Luego probamos El Fitagri Con el rodillo ¿Eh? No tiene fuerza No es como que Se queda pillado Tío Se le queda pillado Aquí No sé si es que El cambio de marcha El cambio de marcha No en la trituradora Que no va fina No sé Como que se atranca Creo que le tenía que haber subido Más la Espérate un momento Echarla Se me ha quedado aquí Un trozo sin Sin dar Como que se quede aquí No sé No se inca Tío Ahora No va Va No va La trituradora Esta no va fina Te lo digo No había otra No había otra trituradora Que compramos Aparte ¿O no? No suena que sí Mirate Me quito Y pasas tu charra Mira a ver La otra trituradora A ver si compramos otra La Yondi La Yondi grande Pues casi pasaba esa Sabe que es más grande Incluso que esta Y mejor Esto es un mierdón Va pegando como salto No va bien Tráetela para acá Ya os lo he dicho Chicos Ya voy a rechazar A todo el mundo A ver Espérate Ya estamos ahí Ya no entra nadie más Ya Cuando salga alguien Que entre uno de vosotros Vamos Tráetela para acá Pero volando Esto no sirve Espérate Echarra Que esto no va Esto no furula A ver si me traes la nueva Tráetela volando Sí Comprala ¿La has comprado ya? No, no, no Digo, cómprala Espérate La compro yo Venga La compro yo Claro Pero hay que comprar La trituradora Tienes que subir La tapa más Subir la tapa más Claro Pero O a lo mejor no A lo mejor Tampoco no va bien Vamos a comprar una Que he metido yo De Yondi Aquí no está Esta Y la tenemos que poner Que sea para No para hierba Sino para lo otro A ver Esto no es creo Era esto No ¿Dónde es tío? Es que esto es cegadora Pero era también Trituradora agrícola ¿No? Vamos Sí Jorge Loja 69 El mulcher Era mulcher Dice que sí Que es mulcher ¿Y esto lo dejo en no? ¿Mejor? ¿Chico? ¿O le doy a que sí? Tengo un problema La voy a comprar Así y la pruebo La probamos Voy a por ella Tractor libre Que corra rápido Este no Citagrin ¿Eh? Tengo yo Sí, en la tienda ¿Qué tienes tú? ¿Qué es la tienda? En la que está subido Ahí está Plata ¿Qué? ¿Qué? Me lo llevo con el crawler Entonces ¿No? Ah, no, espérate ¿Tenemos dos fitagris O es que lo he restablecido Mientras yo no estaba ¿Qué? ¿Qué? A ver si estaba ahí Ah Pero entonces ¿No tenemos otro? ¿No tenemos dos? ¿Qué? 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 ¿También va a esterción? Sí, pero no sé ¿Qué hace Cristian? Yo que sé Toma Me voy a llevar al fiel Porque el crawler Lo probé antes Y por cambio He probado otro diferente Vale, enganchamos Toca día de becario Toca día de becario ¿Dónde estaba la salida? De la tienda Allí a la izquierda Espérate Hay que gire para acá un poco Estás apuntado en mi en medio Vale Bueno, espérate Para el campo Espérate Ir a por otro lado Tenía que haber cogido el otro camino Pero bueno Y ya dime ¿Quieres que haga? Pues Herrera A ver Un segundo Ahora mandaremos tareas Date Date Me devuelta El campo lo está aquí ¿Eh? ¿Qué has pasado? El campo lo está aquí al lado ¿Qué has pasado? Es verdad Está por ahí Chicos Es que yo lo sabía que iba a pasar esto Es que queréis todos entrar el primer día El primer día no hay faena Casi Hay faena para mí Y para dos personas más Si saben Que cogen algún contrato ¿No? Habrá algún contrato Vamos al campo Este al lado de la tienda Entre los que más caros son Me pago ¿Qué hago? Paso ya con este tractor No Porque esta segadora Va a pedir más caballos Quitadme el cadenador De allí Anda Porfa La otra trituradora Espérate Voy a probar Que esto tampoco es seguro Que funcione La voy a probar ahora De primera Yo le he puesto el Butcher ese Pero va Si, si, si Si que funciona Canela Esa trituradora agrícola Coge y la vendeis Vaya basura La bimba fue ya esto Estaba chula Y estaba guay Pero Si no va No tira Pues nada Aquí Como hay un poco De desnivel No está el terreno Parejo Ahí la lia un poco Y aquí la hierba Esta también La estoy haciendo Candela Y aquí la Y aquí un montón De gente para Que no sabe En casa Este tío Mira que he dicho La hierba Si sabe Pero tenemos campo de hierba Si Pero Y la segadora Bueno En verdad La otra segadora Está allí Está la segadora O pillarle algún contrato Para que se entretenga Es que no sé Es que lo estoy viendo aquí parado Compran la máquina de la piedra Es que Compran la máquina de la piedra Y manda uno Que traiga la máquina de la piedra Para que anda Que se vaya veniendo Chicos Uno para la tienda Máquina de la piedra Para acá Venga va Otro que enganche la sembradura Y se la traiga Esto me lo podía llevar De una vez Ya todo Vamos a girar La cabrona A la charra Yo he terminado ya Ahora te van a traer La máquina de la piedra Para que Recojan la piedra Que estás sacando Vale David Y otro que se traiga A la sembradora ¿Tienes semillas? ¿Hay semillas por ahí Para recargarle y demás? Semillas Hay que llevar Llevar un tal vez El pulsador Que se metan a otra oveja Esto no funciona así Ya le irán pillando Un poco el truco Vale ya está aquí David David pues empieza Recogiendo la piedrecilla Que veas por ahí Que está sacando charra Y ahora pues Traeré yo la sembradora El rodillo está por ahí O mando a alguien Con la sembradora La cosechadura Lo que pasa es que Vamos a cogerla Y había otro campo Para cosechar Creo Ahora no pasa nada Oveja No pasa nada Pero Ya está Ya le irán pillando Un poco el truco Ahora porque Tenga así Más paraíos Que la partida Acaba de empezar No voy a expulsar No voy a expulsar a nadie Hombre Cristian se ha ido David Cuchi Buenos días Otra partida nueva Hombre Cuchi Bienvenido Si Cuchi Lo dije Que tenía ganas De montar algo de esto Tío Una partida En un mapa pequeño Con campo pequeño Y maquinaria clásica Vieja Como hicimos ya en su día Y la hemos montado hoy Venga Herrera Muchas gracias Hombre Por haber estado Por aquí este ratito Ahora la trituradora Esta Donde la pongo Voy a poner ahí Donde están las pacas Que hay Por aquí Es que hay más espacio ¿Quién es usuario? Tío Ah ovejas Bueno anda Te vas a unir ovejas Pero está sobrando la gente aquí Vaya Que no hay faena Pero bueno anda Únete Y tú Que Cuchi Como va hoy El dominguete David Cuchi Primer día Y mucho lío no Hoy sí Sí Porque todo el mundo Quiere entrar Esto parece Yo que sé Un circo Quiere entrar Todo el mundo Y claro No hay paciencia No hay tarea Porque tampoco tenemos Tanta Bueno la máquina De si hemos comprado Un montón de tractores Pero Por aquellos campos Y demás El 23 Está para cosechar Y había avena Voy a coger la cosechadora Y me voy para allá David Cuchi El domingo De relax En la parcela De piscina Y paella Venga Venga Perfecto Este es el problema Que Hay faena Pero ellos Yo que sé Están parados Y no la ven Y digo yo De hacer una faena Y van todos corriendo Digo coger la cosechadora Y viene PC Gaming Corriendo a cogerla Voy a hacer una cosa Y no me dan ni jugar Entonces Es el problema Aquí sabes Y gordo Este es el problema De meter el novato Tío El 24 Está para sembrar Voy a sembrar El 24 Cuando te quiten La faena Es muy fácil Te bajas las ajustes No tienes ni que echar La va donde salen Todas las personas La pinchan su nombre La quita de la granja Si baja de la granja El lo baja El trazo Ya te va No me pillo otra faena Pero supuestamente Saben jugar Es que Me estoy agobiando Porque estoy todo el rato Pendiente de la gente Que hago Que hago Que hago Te lo juro Que la siguiente persona Que entra a la partida Que me diga que hago O la expulso directamente A la calle Que entonces no va a jugar nadie Me voy al 24 Que está para sembrar Lo que no sé Si hay caras ¿Quién era usuario? Usuario Pues oveja Oveja Que ha entrado el último Es que no hay faena Para todo Bueno Ponemos el terreno bien Cállate la boca Dios mío He guardado La trituradora Agrícola Me la voy a traer Al 24 Y si me la llevo Con el Carraro Ahora Pruebo el Carraro Un rato Me la voy a llevar Con el Carraro Me voy con el Carraro Eso está bien Cuchi Qué raro cuántos caballos tenía Yo creo que la mueve bien Yo tengo el azul El cramer Yo creo que no lo traigo Para la boca No, tengo yo también El Vitagri Pero ha sido un poco Por cambiar de tractor Y este cae estrechito Viñero Este va pegando Por el destino Por el camino Por el camino ¿Sabes que había que poner invernaderos? La gente con la cisterna Llevando agua Es que el primer día No puedo hacer milagros Pongo la máquina De la piedra Y se puede ir También La cisterna está comprada Sí Pues eso que se ponga La viaja Vamos a ver ¿Dónde está el de la cosechadora? Que me la ha quitado Y digo ¿Dónde está la cosechadora? Vamos a ver Si me puedo subir La puta cosechadora ahora Aquí Vamos a ver PSGaming Coge la cosechadora Que la iba a coger yo Para cosechar La has cogido tú Bueno Voy a dejarlo No le voy a decir nada Que coseche él ¿Qué cojones Hace aquí todavía La cosechadora para ti? Tío Voy a empezar a expulsar A gente a la calle Me estoy poniendo nervioso Tío La gente no tiene Ni puta idea de jugar Juego No me quiero poner De mala hostia Pero me cago Mi puta nación Si no sabéis jugarnos En tres Ya está Vamos a ir haciendo Las cosas Tranquilos PSGaming Súbete la cosechadora Y te viene el campo 23 A cegarlo Porfa Anda Paciencia Hay que echar Mucha paciencia Qué chiquitillo Se ve tío Comparado con Con la trituradora Agrícola El Carraro Me parece De juguete Este está Para acá Para allá Para acá Para allá Y no sabe Ni dónde está Vamos a dar Vamos a dar esto Un poquito También Vamos a comprar Una trituradora Agrícola Demasiado grande Pero bueno Es que la otra Iba mal Y demasiado pequeña Yo la veía Esta es demasiado grande Y la otra Demasiado pequeña Y estaba como un tiro Si puede Darme en marcha Atrás Me va a quedar Ahí una esquinilla No pasa Qué chiquitillo Baja a ver como se cruza tío la perra cuando termine charra se va a tener que venir a arar esto el 24 si ese es un maombo lo que podíamos hacer sabes también que es por ejemplo este campo es más grandecido para arar y el arado de su suelo que tenemos es chiquitín dos dos arados y dos personas aquí y verá ya como estaba la cosa más entretenida y además avanzamos más rápido porque a lo mejor está arando bien pero la sembradora tiene un metro más de ancho de trabajo y lo va pillando yo el arado lo visto muy chiquitín yo compraría otro más por lo menos comprar otro si quieres y hay alguien parado en lo en la engancha del arado que se venga por donde estoy yo para el 24 venga uno para la tienda chicos con un trastado se venga con el arado donde estoy yo el campo 24 esto hay que cararlo a ver a ver espérate que me estoy poniendo nervioso ya que cojones todavía estoy con la cosechadora aquí tío pc gaming llévate la cosechadora llévatela llévatela y el cabezal aparte a veces que te lo lleven con un tractor si ves que no puedes enganchar cuando no puedas que entre uno con un tractor y te lleve el cabezal aparte y dile mira que venga alguien me entrega el cabeza yo me llevo la cosechadora sola vale ya lo va a sacar pero cuando eso hace eso vale voy a terminar yo esto le voy a dejar por aquí también la la trituradora porque ahora van a cosechar va a cosechar pc gaming el capo de al lado el 23 y le vamos a meter la la de procesadora esta también la trituradora de rastro se va a quedar por aquí un hueco se nos va a quedar una milla no pasa nada arco ya está no pasa nada coño pero cuando eso por la de si coño que no te vergüenza voy a meter para el campo 23 yo voy a dejar por aquí el carraro con la trituradora agrícola enganchada para darle a este cuando termina de cosechar voy a dejarlo por aquí todo enchufado voy a ver esta gente a ver como van en el 21 voy a enganchar a la sembradora por aquí están recogiendo la piedra el charra está terminando perfecto charra vete ahora para el otro campo yo me voy a ir contigo ahora y te voy a echar una mano o hay alguien ya por el arao viene alguien con el arao no voy yo con el neoland que estoy aquí al lado voy a la tienda con el neoland engancho el arao y me voy detrás de la charra empieza por una punta yo por otra y así no esconde más se puede entrar no javi no no ni pensarlo acabamos de empezar la partida ya vemos demasiado me estoy poniendo nervioso aquí con la gente no quiero más gente aquí y menos novatos tío a lo mejor eres un maquinón jugando pero yo que se últimamente hay becario mucho becario por ahí que pasa es que te que ¿eh? conmigo tío esto no levanta nada la búlgate pues fácil no 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 ya perdí si que quieres no todavía te da tiempo te búlgate te búlgate mira hay cosechado iba a subir por aquí por el lindazo para cosechar este campus no si el 23 está allí más adelante vamos a ver arco tira todo recto todo recto está allí al fondo pero que no suba para acá para arriba si está acá para arriba no puede subir que vaya por el carril arco por el camino ahí ahí por el camino que tira para acá tira para el camino que circo dios mío como no me voy a poner nervioso gente con estas cosas que el tripuntar sube muy poquillo el arado subsuelo se queda muy bajo esto que raro a tu izquierda a tu izquierda el 23 ay dios mío no me ha toco en mi posición donde descargo los mods de esta partida ahí van busca la partida busca la partida que se llama ninja si quieres y ya le da detalles en la lista y te descargas los mods es que si no no eso está ahí preparado para cuando se sigue el 23 darle con la al rastrojo también si entonces si no se sube la harina sin laura me voy a sembrar a ver que que voy a sembrar genial vale a tu ahora bebesota siempre lo trigo para los pobres si es malo que te de la gana si si yo estoy con charra en el 24 hablando de esto preparando el que? al sembrar lo que ha hecho el tiempo más rápida ahora miramos a ver de hecho yo miro si va estoy si si estoy full ahora mismo no quiero que entre nadie si he levantado el arao porque no lo levanta tío que rato tarda en levantar el arao voy a dar aquí un par de vueltas aquí en la cabeza charra te voy a hacer aquí la cabeza un poco que bien gira esto me parece que no voy a levantar el arao lo voy a llevar hincado otro rato y ala pisa le echarra pisa le echarra pisa le echarra pisa le echarra miga el de twitch pero ahora mismo estamos full llanos eh pisa le echarra pisa le echarra no se los que son viejos eh tardan la misma vida cambiar de alcalante para atrás eh el que? los tractores? el frenar y que? el frenar y dar marcha atrás sí sí tarda un rato eh holaaaaa remier y bienvenido si quieres te ayudo si no, no pasa nada no Iván, no quiero que entre nadie más la partida estamos full llenos no quiero que entre nadie ya vamos sobra gente aquí si acabamos de empezar hoy la partida chicos, no hay faena para todos es que tenéis que entender que hemos empezado hoy la partida ahora cuando pase un par de directos tengamos más fábrica, animales más cosas, más campos pues ya si a lo mejor hay faena para todos es que ahora mismo somos 5 o 6 jugadores y me está sobrando esta gente es que lo suyo es que estuviéramos trabajando 3 personas 4 lo que pasa es que me da cosas y no quiero dejar un poco a nadie fuera habemos 6 obramos 7 habemos 6 obramos 7 habemos 6 obramos 7 a veces es como que le cuesta mover los araos no sé tío a Charra le pasa lo mismo con el suyo en mi neoland a veces también se queda ahí un poco más ajustivo de potencia no sé si es el mapa que hay mucha peña es que no sé que coño no sé si es que no se queda una version de pie suben las malas es que alguien paro que se ponga con la mulilla mecánica y desliza el puerto le pongo la mulilla a hacer que ? me acabo el vuelpe Listo, Charra, vealo por aquí porque ahora tenemos cara del campo este de al lado el que está dándole psgaming hay que primero... hay que recoger la paja dime que está haciendo cordón de paja que esto da pena no, no está haciendo cordón de paja mierda eso ya a lo mejor es culpa mía por no decir yo lo debería saber pero bueno no, ya está ya que sigue así ya está pero hemos perdido aquí paja ahora pues Charra subete ahora si quieres en el Antonio Carraro y pasa a la trituradura agrícola pero asciende la paliza eh ya has probado la sendadura? venga charras 911 vale si no quieres el Antonio Carraro ves que te queda pequeño el trato este te pilla, desengancha y coges tu deus o el trato que quieras a ver déjame que me tabule vamos a ver dónde está ah, la isaria esta David 78 2 está sembrando trigo no? alguien que le cambie lo de las piedras dicen por ahí di un mapa que recomiendes la vieja campiña agrícola que le cambie como? que le cambie es que quiere cambiar de faena lo de que está quitando piedra estuvo afollado ello no pone el marcador no? no, es que el marcador te lo pone en el filo del todo lo pone en el filo y no extiende para afuera yo le he dado y no? porque no hay que extenderlo manual que raro lo has probado? sabes lo que pasa? que me va como raro el que te va como raro charra no, aquí no lo voy a probar ya mambo porque me queda una tira y como lo ponga me voy a cargarlo de al lado lo he sembrado eso va casi en el filo de vacación lo he probado al principio y me va a caer una milla si yo voy al lado al rodillo si yo voy con el caen hasta allá yo lo pasamos con el caen el rodillo el fia ha comprado sembradora plataforma que diga no 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 si he comprado un azul de roba la otra no sirve tampoco yo lo que tarda de verdad en bajar la pero y empanar frenar tirar para adelante dios que lento vale por aquí me ha quedado también una mejilla en ese mapa hay contratos pues no lo sé debería de haber debería de haber pero yo creo que esto no sirve tampoco si es que hay contratos no sirve el rodillo como dices a ver que no le sirve el rodillo etc a ver el rodillo como no le va a servir no a ver si el mierda fia ese no sirve para nada ahora no no tiene tripuntal pero el rodillo el rodillo no es de tiro a ver o necesita tripuntal también este no también necesita tripuntal el rodillo no han metido otro rodillo que era de tiro o al final no se creo que no lo hemos visto pero al final no entonces esto de que coño puede tirar de la cuba y ya está y ya está voy a mirar pero creo que no que solamente metiese el rodillo te voy a decir de lo que puede tirar sembradora nada ah mira de esto si que puede tirar de la segadora o la trituradora agrícola porque no es tripuntal es de tiro y lleva toma fuerza de eso el hara o no las sembradoras tampoco segadora tampoco genificador hilera de lo tampoco una para mover remolque remolque de carga también pero es que claro pasar esas faenas necesitamos un tractor rápido un remolque de carga no queremos un cadena lo vendo lo vendo esto no nos sirve el que? el tractor dioslo allí para cuando tengamos la cisterna a lo mejor allí si hay cerca para llenar por los invernaderos allí de los adornos esta guapo tío me da pena chao chicos venga david muchas gracias hombre por haberte pasado que haces te traes otra maquinaria me llevo la sembradora claro yo me voy para el otro campo como se llama en el mapa ese mapa pombo este mapa es the hill of eslovenia hemos empezado hoy la partida esta pombo partida clásica mapa pequeño con campos pequeños y maquinaria a lo pequeño todo antiguo clásico alguna cosilla si que va a pegar un poquillo hay adaptadores para poder coger tripuntal usada pero no lo tenemos aquí no lo hemos metido habrá algún mod si que hago con el remolque de hierba que he recogido remolque de carga oveja lo guarda ahí en la granja que tiene que haber un pajar o el multifruit si que no se donde ha puesto multifruit a ver voy a llegarme a la granja para ver como esta colocado aquello la granja que hay se ha quedado aquí he puesto una valla no? donde estaba la otra mira esta valla porque aquí al quitar la otra valla aquí no te deja ni bala ni nada ¿sabes? y digo para que no se nosque aquí pongo una valla por la entrada vale el multifruit lo has puesto aquí en mitad y esto lo he pintado un poco yo digo para colocar ahorrarlo para acá y eso vale me gustaría quitar esto no se eso es que tiene que hacer con el moece para quitar cosas esto no tiene tripuntal tampoco oh me he comido la paz tiro el rodillo con el camioncillo a ver tiene tripuntal si que tiene creo a ver me voy a llevar el camioncillo si si y paso el rodillo con el camioncillo y lo pruebo a ver esperate por donde coño estaba la salida acá por ahí si hola rodrigo yo le paso el rodillo y tenemos que meterle abono y cal no se como estará de cal Voy a quitar las piedras para que corren más frío, que vaya saliendo la gente. Venga, si. La calle la bono y compro la opa. ¿Eh? La bono y la calle compro la opa. ¿La has comprado? No, no, no. Ahora lo compro yo y lo engancho y lo llevo. ¿Dónde va la oveja que va para allá con un tractado? Voy a probar yo esto. Y si ahora que haga esta faenilla. Que guapo el camioncillo, tío. Vamos a pasarle estos rodillos. Ahí está. Si le va cambiando la textura. Oveja, vente para acá, ven. Vente al campo 21. Al TTP en el camioncillo. Va pasándole el rodillo en el 21. Al 21 con el camioncillo. Y el rodillo que te lo deja enganchado. A descargar remolque, niña. ¿Cómo me puedo unir? Miguel, de ninguna manera. Ahora mismo ya no quiero más gente aquí. Estamos full ya. Hasta que termine hoy no se va a unir nadie. Y si sale alguien, tampoco va a entrar nadie. Porque está sobrando gente. Arco dice que iba a llevar remolque. Lo que voy a hacer es apañar lo del abonado. Porque necesitamos meter el abonado ahí. Aquí. Y eso. A ver. ¿Dónde está el cacharro este? Aquí. A ver si lo puedo restablecer. Vale. Restablecemos. Aquí está. Vamos a ver lo del abonadura. A ver. Al qué no me gusta dar los arau introduction. ¿El qué? Que se quedan con un cultivador. No se queda con el rastrojo bien, ¿no? Para pasar rodillo de eliminarlo. No. Que no se quede con el rastrojo bien. como el liza pero es que el liza es un arao arao es como un vertedera ah tú dices los machos gordos como terrones y gordos muy buenas gabri bienvenido se ha caído twitch, no no que yo sepa no se ha caído abono hay allí en la tienda? en multifruid? yo me llevo 8 sacos de cosas vale voy a hacer una cosa voy a hacer un invento porque abono me voy a caer sin abono pero como esto tiene espacio voy a coger y voy a subir al delante de la abonadora tiene un trocillo de suelo y voy a subir un saco de abono de 1000 litros no se te que era vamos a probar el invento vente aquí si que hará y me ayuda su cohete la telescópica lo suba subeme el saco de atrás mía del asiento y probamos el invento el que si se y si está en consola el que adrián el mapa el mapa si que está para para consola estamos jugando en consola no un poquito más espérate me muevo yo ahí hay, pero esta la llave, a ver, bájalo has rellenado? te relleno desde ahí? o esta lleno? si me debería rellenar si si me relleno, a ver? esto es la boya eh? ahora tengo que irme despacito para no tirarlo a ver, esperate, por donde coño esta la salida tío? la mierda tienda esta asquerosa vale por ahí, voy para allá, tienes que ir despacito para que no se te caiga vale, te veo aquí con los baches y las mulillas a ver si me voy a meter por aquí, ya por el huerto no le podemos poner una cinta david cuchi, el primer frenazo y te machaca el saco son 12 metros de ancho que tiene esto, esto tiene que pillar más que hago? meto el abonado ya chicos, lo meto delante del rodillo aunque sea está para ordenador, hoy? no, hoy estamos en consola jesús si frenas te aplasta, es verdad me aplasta la cabeza hay que una saca de mil kilos, pesa poco eh? vamos a ponerle algo a la maquinilla vamos a probar a ver como funciona el cacharro este uff ya esto si tiene mucho más ancho de trabajo, a ver, tira 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 por qué no puedo alejar la cámara tío? ahora, no, se me queda así como primera persona volvemos a rellenar y la ventaja de tener la saca aquí subida, si no se nos cae con cuidado, en verdad es la polla yo creo que tres pasadas son, vamos a dejar por aquí que de es que en verdad lo pillo ya todo creo que lo pillo todo, me voy un poco más para la izquierda, es que la cámara está de mierda ahora si, yo creo que ya lo pillamos todo vamos por medio un poquito más, un poquito más, un poquito más, vale ¿está el saco más para el lado o me lo parece a mí? está más para el lado, espérate, vamos a rellenar me voy para donde estáis vosotros el saco tiene pinta que va a salir robando ya mismo el saco tiene pinta que va a salir robando ya mismo y aquí imagínate aquí el mod de los bloques de hoy pero entonces ya convertiríamos la partida en PC claro, claro pero que acabamos el charrillo con el charrillo esto tiene que estar increíble ya te digo yo que más de uno no tiene tracción total ya sabes este no lo hago aún aquí no lo he hecho de facilidad cuál, el 24 el 24 lo está sembrando con el Fiat el 21 se ha quedado ya listo lo que no sé es la cal, vamos a mirar la cal no la he mirado el 21 el 21 no me ha cogido el abono tío que raro el nitrógen ah no si aquí todo el rendimiento y PH yo si PH si habría que echar que hago compramos otra maquinilla para la cal otra diferente yo creo que eso para la cal no es suyo es que no sirve para la cal si, si sirve para la cal como que no sirve si sirve pero que le entra muy poco ah, el abono he tenido con el abonador he tenido para abonar ese campo vamos a probar voy a comprar otra maquinilla es que abonadora no tenemos otra ahora no a ver eh el saldo si esta cayendo se me esta cayendo poco a poco no, no, lo tengo encima el muñeco no se ve pero es que la abonadora esta la podemos en verdad enganchar cualquier extractor no tenemos por que comprar otra maquinilla te digo una cosa sabes con que se va a abonar mejor con el carricoche este compro otro carricoche pero con un cajón se le mete el saco dentro que no se cae y se pone de detrás el tripuntal trasero vamos a probar verás esto es un invento guapo mira se pone con el cajetín así configuración de rueda un poquito más gorda ahí esta esto calacha es esto tripuntal trasero ay pero tripuntal a ver tiene si tiene aquí tiene el tercer punto claro y delante también lleva mira y ya voy a poner su latiguillo su toma de fuerza es que le apoya el camioneste eh lo pongo descapotable este en vez de con este lo voy a poner descapotable con la barra anti vuelco para que la saca no se vuelque me pille en la cabeza me aplaste la cabeza si echas en el remolque a granel te va gastando del remolque y no tienes que rellenar que meta granel en vez de la saca si puedes eh no lo puedes rellenar creo eh también es verdad la camina no, yo quiero la llanta ya está ya está vamos a poner negra vamos a dejar de que color ponemos el coche se va gastando del remolque solo le vamos a meter este color azul y voy a comprar otro otro pelo de estos a la cara le voy a poner de color blanco a ver a ver aquí está la tienda coño los que están hablando que le piden bien al filo que lo dejen bien arado que como no siempre directo no como se ve en Roland no tiembla por qué no me engancha tío creo que es porque no está demasiado bajo ¿no? el enganche muy alto y el otro muy bajo vente aquí vamos un momento ahora subete la telescópica a ver si me puedo enganchar por debajo de la abonadora y levantarla un poquillo no, no creo pero voy a enganchar el lante es que el lante va a ser igual peor porque está más alto todavía el enganche el tripuntal está más alto muy buena Waley bienvenido tío muchas gracias por ese foro no, es que no puedo tío no me deja enganchar a ver esperate ahí adelante es que aquí no tiene toma de fuerza que coño pasa si que tiene tu toma de fuerza ahí todo mira no y si otras cosas llevamos no, toma de fuerza no me parece que no tiene eso es lo de el padeo de la transmisión ¿no? creo que toma de fuerza no tiene que esto no lo podemos llevar aquí veas que estoy dando harta a la toma de fuerza y han sigado han sigado con eso se han sigado con el pecharrón espérate entonces voy a enganchar delante a ver si me dejan muchas gracias Waley no, no me dejan enganchar creo que esta abonadora solamente funciona para el otro tío para el otro cacharro bueno mira este coche no lo vamos a guardar ya que lo tenemos también lo vamos a dejar por aquí con un cajoncillo pues compro otra maquinilla de esa porque quiero una para la cal y otra para el abono para no estar todo el rato cambiando la abonadora ¿sabes lo que te digo? si nos llevamos las dos y como vale muy poco voy a comprar otra la abonadora la tenemos no solamente el cacharro si eso es este la vamos a cambiar el color la vamos a poner verde yondi ahí está y la llanta amarilla amarilla mira que os parece esta guapísima tío así configuración de moto vamos a ponerle los 50 caballos configuración de rueda esa y el diseño este lo vamos a dejar así no se 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 engancho el otro primero si si va enganchando quiero engancharlo ala ya tengo la abonadora una cosa que no me gusta que es con la que hace la cámara tío vale por ahora voy a ponerlo así botella yo que se yo que se yo no sé si eso es a ver sueltalo ahí choco con la rueda un poco a ver no se una cosa que no me gusta que es con la que hace la cámara tío me voy a ver vamos a probar he puesto una guita de la alpaca que que? una guita de la alpaca y se acaba el salto espérate no para acá el otro el otro campo me mola muchísimo la la molilla esta que en plan como cambia las marchas la palanca la vamos bien no he tirado el saco de milagro no he tirado el saco de milagro no he tirado el saco de milagro se ve en imagen del palet o el saco? es que mira lo hizo su espalda el próximo día vamos a ampliar un poco la granja vamos a meter invernadero y vamos a hacer más cosas por aquí mira mira por donde iba el palet volando me ha pillado me ha pillado a mi en fin es que el palet molesta ahí es que me pongo en primera persona no veo bien con el puto palet sarras sarras 911 ya termine de arar me llevo la cosechadora para la granja tío la tercera persona no funciona con este cacharro eh la pongo y se me pone como en primera tengo que ponerme como de lado mira ponerme de lado así para que se aleje el momento que pongo así me pongo como por detrás para verlo no tiene que ser llevarla así así tiene que ir no bueno así más o menos se ve también se aleja un poquillo más y allí me ha quedado un pola linde por el filo un cordoncillo ahora si eso la echamos escúchame no está gastando casi nada eh con esto tiene espada para rato en verdad en verdad si llévatela porque no hay nada más que cosechar charras ahora mismo eh como es para quitarla vaya de la finca pues de moler te dejará quitarla yo creo que este campo está ya listo el ph se ha quedado bien a ver el 21 lo hemos apañado ya full full todo eh tiene su abono su nitrógeno el ph está perfecto ahora mismo está en 650 está perfecto rodillo pasado trituradora agrícola pasada capa de mantillo todo perfecto me voy para el 24 y 44 está en 575 6 le vamos a meter un poquito de cal también y voy para allá pero es un chico vale lo acabo de hacer vale que estás haciendo sembrando no se vale lo primero le voy a meter va a ser la cal para poner loto blanco que se ve bien por donde va y el abono lo meto encima se pone marrón y se ve también perfecto por donde va si se ve la textura voy a meter primero la cal la cal que se va a caer el saco por el lado donde va el PC gaming es un viaje a piedra es un viaje a piedra desde PC gaming a donde va ya me llamo piedra se queda piedra para para quien lleva la piedra que pare y la mierda la camara, me esta poniendo los nervios la tercera persona que? tira tu cal y yo tiro la bono tambien a ver, esta en primera persona si me deja mejor tira la cal por el lado izquierdo que te ha quedado acá es piquillo tiene sensorizario esto va a tener sensorizario esto tiene menos sensor y tiene luz delante porque tiene luz lo tenemos en x5 porque lo tenemos en x5? avanzo tan rápido voy a bajarlo en x1 que no tira bono agua de soja que? hay que sembrar agua de soja? si entonces por eso no me coge el abono pues ya esta lo paro echame una carrera de molillas echame una carrera de molillas nos juntamos a los copales aqui que hay que hacer, aqui le han quitado la piedra ya? la piedra? no, falta la piedra y si compramos la otra maquina un poco mas grande que esta? otra maquina de piedra igual que esta? para que vaya mas rapido esta maquina es que no me gusta la misma un poco mierda que si la otra maquina cuantos caballos pide? 120 yo creo que la tiramos con el fitagre la podemos mover seguro pues podemos que ya no lo y tenemos las dos y la otra o venga cómela que la compre o? comprala, voy a mirar que tractor hay por ahi bueno voy a empezar con esta dale un poco, este campo le han dado algo? o esta entero sin da? aqui no pesta no hay algo le han dado lo que pasa es que lo llevan dando como quiera llevan dando por donde le sale la punta vamos por hilera vale quitate tu de ahi vamos voy a darle esa esquina que tiene ahi por ahi el filillo ese, mira para atras por ahi por el filillo ahi bueno el yondi ahora que lo de eso que no lo habia probado todavía yo el yondi escuchame aqui no se ve traer un burro a mi esto no tiene no tengo foco de trabajo ahora como no tengo cabina dice que si podemos restablecer la segadora delantera que se me ha bugueado restablece bueno eso lo dijo hace ya 3 horas ya de noche no podemos trabajar con los tractores estos sabe? que no tienen foco de trabajo yo lo estoy dando por los filillos sabe? donde veo que tiene si la tela si y eso con el fiat de grande bueno interesante bien yo lo estoy dando por donde veo piedra tambien pero voy desde fuera hacia adentro ostia para arriba no tira no puede esto eh con la maquina de piedra no tira pecho arriba el yondi esta patinando esto se ve frito para subir eh hola resquero anilla entro a cualquier partida guardada y despues de meter un par de mods porque me sale todo el cielo negro ostia por desinstalar el juego y volver a instalarlo ostia que feo eso no? se ha nublado terreno hasta luego en negro que feo eso que acabas de decir sabe? tiene algo chungo eh yo desinstalaba el juego directamente y lo volve a instalar creo que había que vender esta mierda hasta que llevo yo aquí enganchada puede con ella? hay pecho arriba, cuesta arriba le va a costar un poquillo a lo mejor escuchame voy a descargar la piedra esta y vendo la basura de maquina esta esto no se puede esto es vamos bueno me la llevo de aquí por lo menos me la llevo de aquí por lo menos vale vale risquero prueba lo operario donde lo esperamos los que? los operarios los operarios pues dando dándose paseos escondidos epa aquí tengo oveja que esta cegando esta perfecto esto ah esto mira ahora lo voy a cordonar que quieres que haga con la hierba eno? o que hago? hacemos hierba para la oveja y ponemos ovejas pronto? pues si lo voy a pasarle la aceleradora a los solas que me hace ilusión que mierda hace en medio del multifruit aquí el mierda remorque este de carga quien ha dejado esto aquí en medio tío? si con la herramienta como cuando las coja y las volváis a ordenar tío lo volváis a poner todo bien llevándome la maquinaria que estaba todo en medio charras cogete y me quita remorque este porfa del medio si gracias ordenad al que vea yo desordenándolo deje todo pata arriba eh? eso no me mola eh? buenos días leyes bienvenido que me apagáis que estamos en the hill of eslovenia y la cosechadura también hay niña está todo en medio no puede ser y la maquina esta que dice que nos la quedemos la mierda esta yo digo comprad esta si entro alguno a esas que lo manda a coger agua esto tira esta basura anda véndela esto no sirve para nada es que no la quiero ni ver vaya basura la maquina voy a coger los soles para cordonar lo que no se de que trasto voy a coger y voy a colocar y me llevo yondi ya que tengo yondi si recoloca un poco todo que la plantadora también la estoy viendo por ahí por medio no si se que yo no se que yo no lo he quedado y probamos todo el cauter ya duro los soles que estaban aquí lo que no se si lo han cambiado ah no están aquí voy a coger el deus el deus ahora voy a probarlo el deus tenia mas caballos algunos mas caballos que el yondi creo esta arrancado, encendemos baliza vamos a ver las luces de o tiene foco trasero y todo de trabajo me llevo el deus entonces ese mapa agrandecido que va todo lo contrario es campos pequeños un mapa pequeño con campos muy pequeños risquero ahi esta a ver un segundo que voy a mirar una cosilla por aquí nanananananan nanananan 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 ya esta, perdona estoy por aqui vamos a probar los los soles estos pa cordonar a ver como va vamos a empezar mmmmm por la linde ostia, ostia, como corre el deus, no? uy esto para que lado cordona vale, me acuerdo una para ese lado entonces tengo que ir a cordona del revés tengo que ir para la derecha de allí vale, vale, vale sin problema vamos, pues entonces hay hierba, ¿no? fresca ya está, yo estoy acordonando la hierba ya ya podéis bueno, esperaros que dé un par de paseos entonces no coloco el remolque no, el remolque de carga lo que hay que traer es el o para acá para empezar a recoger hierba mira, aquí se lo voy a dejar por si hay alguno que no sabe muy bien y no se engancha porque se lo voy a dejar en un licor y bajado tomas caos ya, tomas caos por si le cuesta chame los solos, estos van de maravilla son de última generación está bastante bien ¿que esto es de qué? de última generación última generación, sí sarras 911 escucho muy flojito a maomo sí, más o menos que tiene el micro flojillo no sé, me ha arreglado yo estoy instalándome otra vez el farming porque no se me ha arreglado prueba de si instalarlo volváis a instalarlo porque eso es feo eso es lo que podíamos hacer ahora dormir cuando podamos ahí está, ya oscuro me gusta trabajar más de día y se vean bien trabajan las máquinas bueno, sí, espérate vamos a meternos por aquí ¿ha metido la máquina de la piedra? perfecto que vaya basurón vamos, dale a dormir anda porque no se ve aquí traen un burro es que no veo trabajar lo solo esto, mira que tengo el foco de trabajo atrás y todo pero es que no se ve aquí un churro ¿tenemos casa? pon una chiquitilla si es que la vendimos si, bueno pon una caravana la chiquitina la caravana no hay la chiquitilla bueno, la chosa la más pequeña que haya como es no sirve para nada de alguna forma de ahí si, eso ponlo por ahí de ahí va venga chicos dormimos todo el mundo aceptamos dormir hostia ¿qué pasa? lo han dado toda la primera ¿que lo han dado toda la primera? eso y que nos queda poquito rato de partida nos quedan 7-8 minutillos uuuuuy avanza un poco el día a ver si hay más luz que ya se ve más o menos bien pero a los árboles pegan mucha sombra han salido mala hierba ¿en serio? han tirado el saco de abono de lo arturo de la desa ¿cómo? ¿cómo? han tirado el saco de abono de lo arturo magia eeeh de la de la desa ¿no? de la mulilla ¿no? si era difícil tirarlo pero no no estaba eso en tan grande no te creas eso estaba mira a mí no me toques pasado el día lo que pasa es que ahora ha crecido la hierba otra vez un poco pero bueno la habían formado mucho polvo tío la hileradora esta forma un polvarín de los solos estos vamos a ver vamos a ver charraos se le ha caído lo que sea le ha pasado voy a poner agua, le voy a chutar a comer hay hierba ahi, pone unas poquillas he comprado algo de realicida he comprado algo de realicida vale muy bien charra, dale caña como te pides llevarás tu gracias por dejarme jugar tío grande grande a ti hombre charra gracias a ti que compralo porque han salido malas hierbas es que este no es el lizard es un arabo de su suelo pero con el arabo de su suelo bueno en verdad no si es un arabo de su suelo no debería salir es como el arabo periódico sale con los cultivadores la grava de disco y todas esas cosas no yo creo que no debería de salir ola bueno muchísimas gracias charra por esa sub que grande ha regalado una sub charra a gabriel ha tocado grande que yo creo que que no es como los de su suelo pues no porque ha salido hierbas si no, no debería de haber salido le ha puesto ovejas que escuchan aquí, mirad, mirad la oveilla la borrega la borrega la borrega se ha que lo que que sé suelo se muestiro se muestím que esta cub луч VISSU se muestim La verdad es que lo veo muy simple, muy sencillo, está muy bonito por fuera así pero lo que las medidoras y eso lo veo muy poco conseguido, lo veo así muy regular hecho la verdad. Hay lo que tarda en removir, mira que bien trapo todo, que tarda en vaciarse, una vacuna. ¿Cuál? ¿El remol que hemos comprado normal? Si señor, como tuyo. Tuyo vacuna. Creo que si, le digo creo porque llevo 5 hilos, lo tengo allí en la parcela con los cacharros rumbaicos. Lo tengo rumbaico y lo cogemos de pequeño, ya tengo el grande, el del yondi, el remol que grande, remol que de 5000 kilos. Eso y ese remol que se lo enganchaba mi padre a los burros, a los burros, los mulos de cuando no había eso, no tenía tractor. Lo que pasa que después lo adaptó ya, le puso la balleta y lo adaptó para el tractor. Ya he encontrado la solución, ¿cuál es la solución? Yo voy a ir viendo los tractores, voy a ir trabajando con ellos, los que veo que menos me gusten y empiezo, los cojo y los vendo. Y los cambio, lo hice un día por otro. ¿Sabes? Por ejemplo, el debo este está bonito, el yondi está muy bonito pero se nos queda corto de potencia. y puede que meta el Neoland, el T4S que hay descapotable, puede que lo meta. Lorsi Tensai, muchas gracias por ese follow, bienvenido tío a la familia, grande. Y a Frank Ponce, un saludo para ti, bienvenido de la mañana, una pregunta, eres de la provincia de Jaén, no, soy de Granada. Casi, casi, de Jaén pero, pero no. Y la mañana bien, ahora sí que está más tranquilica ya. Al principio esta mañana, uff, que locura tío, entre el montón de gente. Ahí va el T4S, no da tiempo a hablar. Y aquí es la partida tío. Vale, yo estoy terminando de acuerdo a una hierbecilla esta. Vueli, tú eres de Málaga tío, buena tierra, buena tierra, la de Málaga. Pocas veces que he estado yo ahí. Este año he estado ahí en la feria tío. En la de Málaga. Epa. Esto se va a quedar ya todo hecho un cordón aquí. ¿Y tan que levanta polvo a ver de eso? Los Zola estos levantan muchísimo polvo tío, no sé por qué. Imagínate si le metemos a eso. Eso ya es una mierda. Ya parece que no va el tractor entre cachecos y demás. El DEU que está muy bonito por fuera y demás. Pero luego lo que es el interior está muy soso tío. A ver el Yondi este. El Yondi este estaba mejor. No, el Yondi. El... El T4. ¿Dónde está? El Neoland. Creo que este va a estar más guapo tío. Sí. Más bonito. Más currado. Nos vamos a comprar el T4 este. Incluso con el motor lo podemos retocar con 96 caballos. Lo voy a comprar ahora mismo y me lo voy a traer. ¿Tenemos dinero o no? No. Neomático ancho. Diseño. Podemos tenerlo con cabina pero lo sigo sin cabina tío. Y con la barra antivuelco aquí la parte delante en vez de detrás. Una cosa no sabía dónde meterte y te lo he dejado al lado de la cosechadora. Vale Arco. Dimao que dice. Estupendo. 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 Pues como todos los deus. Succesos. A este le puedo poner cargador frontalito. Pero no se lo vamos a poner. ¿Cómo prefieres la barra antivuelco? Ahí se lo vamos a poner aquí en la parte de delante esta vez. O detrás Que nos va a molestar Y nos va a quitar visibilidad Se lo vamos a poner detrás mejor Vamos a pedir préstamos ya 96 caballos Y voy a traerlo para acá Para probarlo Ahí está A ver Este es más bonito Mucho más bonito A ver si le ilumina el salpicadero con las luces Oh, sí, se ilumina tío Oh, mucho más bonito tío Su baliza ahí Este sí Este sí me mola más que el deo Tiene que estar en mod Estarán en mod En el juego base no Tiene que estar en mod Y habrá seguramente Lo habrá hecho ya alguno Y aquí la gente se está paseando Vamos a guardar partida Nos vamos a ir a tomar por culo Pero ya El saco del abono está quedado por ahí Por medio del camino Próximo día vamos a comprar algún campo Vamos a poner invernadero Vamos a ampliar esto un poco más Y vamos a restringir un poco el acceso a la gente Creo yo A los que me he estado fijando hoy El que juegan peor Y tienen menos idea del farm Y el próximo día no entran Quiero gente que tenga Un poco más Más buena Un poco más Yo 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 Y Yo 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 Ay Yo